Como todo el mundo ya lo sabe, acaba de ser anunciado el Samsung Galaxy S9 por lo que en este video lo comparare con el iPhone X para ayudarte a decidir cual comprar Comencemos Bien tus amigos, vamos a empezar Ya saben que a mi me gusta ir directo al grano, no me gusta ser muy tecnico me gusta decirles solo lo que tienen que saber por lo que esta comparación va a ser lo más amigable posible Como sabrán hay dos versiones del Galaxy, el S9 y el S9 Plus que es de mayor tamaño también tiene dos cámaras, pero en este video me voy a enfocar un poco más en la versión normal para que sea un poco más sencillo y no nos enrollemos tanto entonces me voy a referir a él como el Samsung Galaxy S9 Y Samsung llega con todo para tratar de noquear el iPhone X Me da risa porque una vez me comentaron que ni Paquiao maneja esa técnica en las comparaciones Como lo dije antes, trataré de ayudarte a elegir uno de estos dos o simplemente que tú escojas, elijas cual de estos dos te gusta más y digo trataré porque Samsung lo ha estado haciendo bastante bien durante los últimos años han mejorado bastante, han hecho un gran trabajo y han puesto pues a temblar un poco a Apple y más que a temblar pues han hecho cosas que Apple no había hecho u otras marcas entonces motivan a que los demás comiencen a hacer más cosas pero bueno, trataré de ser lo más objetivo posible ¿Qué les parece si comenzamos hablando del diseño? El Galaxy S9 es muy similar a su antecesor, el S8 La parte trasera es de cristal, el marco es de metal y cuenta con una pantalla curva Tiene muy pocos biseles y además cuenta con una certificación IP68 por lo cual lo puede sumergir en agua hasta 1.5 metros durante 30 minutos En cuanto al iPhone X, podemos ver que la pantalla prácticamente no tiene biseles y aunque algunos podrían pensar que se ve un poco más moderno Otros también podrían pensar que el famoso notch que tiene en la parte de arriba de la pantalla es horrible Este también tiene la parte trasera de cristal y es resistente al agua gracias a su certificación IP67 Si, es menor a la del Galaxy y lo puede sumergir durante 30 minutos hasta 1 metro de profundidad Una cosa que seguimos viendo en el Galaxy S9 que definitivamente no vemos en el iPhone X Es la entrada de audífonos Así es que si eres de esas personas que les interesa poder seguir conectando los audífonos viejos Subirte a tu Uber, tu Cabify y conectar la entrada de audífonos Por cierto, en la descripción les dejo un código de Cabify para que reciban crédito en su primer viaje Y si eres de esas personas que todavía quieren tener la entrada auxiliar Pues definitivamente si necesitas más un S9 Hablemos de la pantalla Ambos cuentan con una pantalla de 5.8 pulgadas OLED Lo cual hace que las imágenes se vean increíble Sin embargo, una ventaja que tiene la pantalla del Galaxy S9 Es que es curva, mientras que la pantalla del iPhone X es plana Además, la resolución de la pantalla del Galaxy es un poco mayor a la del iPhone X Una ventaja que tiene la pantalla del iPhone es que tiene menos biseles Aunque tiene el notch ahí en la parte de arriba de la pantalla También cuenta con 3D Touch que funciona cuando presionas la pantalla con mayor fuerza Es algo así como el clic derecho en las computadoras Pero supongo que todos ya conocen esta función Es sumamente importante hablar del sistema operativo y del hardware, ven, el hardware El Galaxy S9 tiene 4GB de memoria RAM Y lo puedes encontrar con el procesador Exynos 9810 o Snapdragon 845 Dependiendo de en qué parte del mundo lo compres En cuanto al iPhone X, cuenta con 3GB de memoria RAM Y un chip A11 que hace que todo corra super Los chips de ambos teléfonos son muy poderosos Por lo que yo no me basaría tanto ya que no te darías cuenta Escoges el que escojas, será rapidísimo El Galaxy S9 viene con el sistema operativo Android Oreo Con algunas características propias de Samsung El iPhone X viene con iOS 11 Ambos sistemas operativos son los más nuevos y corren super bien Aunque eso sí, tienes que pensar muy bien qué te gusta más Android es mucho más personalizable y abierto Puedes hacer mucho más cosas Mientras que iOS es más sencillo y no lo puedes personalizar tanto Aunque es más seguro y tiene prácticamente todo lo que necesitas Una ventaja que tiene el S9 es que a pesar de que viene con 64GB de almacenamiento Puedes expandirlo con una tarjeta microSD En el iPhone solo lo puedes comprar en 64 o 256GB Y no le puedes poner una tarjeta externa Por cierto, si aún no me siguen en Instagram No sé qué esperan Ahí se pueden enterar de cosas que definitivamente no se enteran en el canal Y a todos los que vayan y comenten mi última foto y digan que vienen de este video Les daré su like Se los dejo por acá Vayan, síganme, comenten y yo les daré su like Hablando de Instagram y de fotos Hablemos de la cámara Aquí sí me atrevo a decir que el S9 le gana al iPhone X De hecho, es una de sus características principales Cuenta con una cámara de 12 megapíxeles en la parte trasera Y puedes cambiar entre dos aperturas distintas Que te ayudarán a tomar excelentes fotos tanto en el día como en la noche La cámara también cuenta con estabilización de imagen óptica En cuanto al iPhone X Tiene una cámara de 12 megapíxeles con dos lentes Y también cuenta con estabilización de imagen óptica Una gran ventaja que tiene Samsung Es que podrás grabar videos increíbles en cámara lenta Ya que te permite grabar en 960 cuadros por segundo Mientras que el iPhone solo en 240 El iPhone X cuenta con una cámara frontal de 8 megapíxeles Y el S9 con una de 7 Ambos cuentan con la posibilidad de interactuar con los emojis animados En el iPhone se llaman Animojis Y en el Galaxy Air Emoji Ambos cuentan con desbloqueo facial muy bueno Aunque Samsung tiene una gran ventaja Ya que también lo puedes desbloquear con el dedo Esto está bastante cool Porque en el iPhone no tienes otra opción Si falla el Face ID que es el que te reconoce la cámara Luego luego tienes que poner el código No tienes de otra A la de Wilson es tu hermosa cara o el código Mientras que Samsung te da más opciones Oye no funcionó tu cara Hoy te ves diferente Bueno más bien es a través de los iris No pasa nada Puedes usar el dedo La huella digital Esa es una gran ventaja que tiene Samsung ¿Se dice huella digital? No sé Yo supongo que sí Pero bueno Sigamos con lo de este video La batería del Galaxy S9 es de 3000 mAh Mientras que la del iPhone es de 2716 Ambos cuentan con carga rápida Así como con carga inalámbrica Aunque en el iPhone si quieres carga rápida Tendrás que comprar el accesorio Que te permite esto Ahora hablamos de algo muy importante El precio La pasta men El iPhone X tiene un precio de 999 dólares Mientras que el S9 comienza en alrededor de unos 719 dólares Y ahora si la pregunta del millón ¿Cuál me conviene más? ¿Cuál es mejor? Me atrevo a decir que Samsung ha hecho las cosas muy bien Se podría decir que el Samsung Galaxy S9 es mejor Porque tiene más funciones Es más nuevo que el iPhone Y algo que tiene Samsung Es que obtienes más por menos Por menos pasta men Por menos baro Por menos dinero Mientras que también me voy a atrever a decir esto El iPhone es un celular Un smartphone un poco más como de estatus Antes de que me critiquen La 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 Es así como lo veo yo De hecho yo tengo un iPhone A mí me gusta más el iPhone Pero lo estoy aceptando Lo estoy diciendo Como les dije Iba a ser objetivo El iPhone es más un celular De miren tengo un iPhone Ya sé que tú que me estás viendo Probablemente no Pero muchas de las personas Que tienen un iPhone Es así Obsérvenlo A mí en lo personal Me gusta más el iPhone Y sigo con mi iPhone Porque es más sencillo de usar No necesito más cosas Pero si eres de esas personas A las que les gusta Explotar su teléfono al máximo Sacarle el máximo Aprovecho a tener Pues cosas más allá Definitivamente te recomiendo El Samsung Galaxy S9 Porque Android Es un sistema operativo Mucho más abierto Digamos que la ventaja Que tiene iPhone Sobre Android Es que iOS Es un poco más seguro Por así decirlo Pero Android Es mucho más abierto Lo vas a poder Vas a poder navegar Nadar más En tu sistema operativo Disfrutarlo un poco más Si es lo que te gusta Pero si eres como yo Que no necesitas nada más Más que lo que tú sabes Que necesitas Pues iOS Es mucho mejor para ti Sin duda Cualquiera de las dos opciones Que elijas No te vas a arrepentir Ambos son teléfonos Muy rápidos Muy buenos Son pues De los últimos Del momento Y como les digo De los últimos Del momento Hablé acá Como León Larregui No sé por qué A veces se me sale Pero como les digo Cualquiera Que escojan De esos dos Va a ser muy bueno Yo en lo personal Me gusta más iPhone Ya les dije por qué Pero quiero ser objetivo En este video El Galaxy Es un muy buen teléfono Probablemente más potente Que el iPhone Porque es más moderno Pero como les digo Todo depende De qué quieres Te recomiendo Una tienda Interactuar con los dos Y así elegir Qué te gusta más Si es que no has probado Uno de los sistemas operativos Pero bueno amigos Me estoy extendiendo mucho Como siempre Lo más importante Es su opinión Así es que Déjenmela saber Acá abajo En los comentarios Cuál creen que sea mejor O cuál van a comprar Me interesa saberlo Si aún no están suscritos Los quieren invitar A que se suscriban Es gratis No cuesta nada Y también A que activen las notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Recuerden que Si son los primeros En comentar Los puedo leer más fácil Y así darles su corazón Porque ya saben Que si su novia O su novio No se los da El tío Nexudo Si lo hace Sin nada más Que decir Me despido Nos vemos en mi siguiente video Yo soy Andrés Nexudo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!